La Secretaría de Marina Armada de México realizó una demostración de búsqueda y rescate, además de inserción anfibia en la playa Papagayo. Los infantes de Marina mostraron lo aprendido en las prácticas y esto causó el asombro de los turistas. En estos momentos podemos notar la aproximación de dos. Sí, es muy informativo ver todo eso y saber que estamos protegidos. ¿Te haces seguridad? Sí, interesante, en cierta forma atrayente para la población ver cómo ellos ejecutan sus cosas. Me parece bien porque nos demuestran cómo está trabajando el ejército. Los turistas dijeron sentirse más seguros al ver las tácticas que puede implementar la Secretaría de Marina. Manuel Noriega, Nalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias.